Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, Cintia. Buenas noches, Marmin. ¿Cómo están? Marmin Noel. Buenas noches a todos, Marmin Rudy. Excelente. Aquí terminando de cenar. Aprovecho, aprovecho. Algunos cenamos después. Ya cuando nos ha bajado el estrés. Buenas noches. Sí, me tengo gusto de trabajar porque vengo con una gran hambre. No puedo. Hay que aprovechar, hay que aprovechar. Pongo la atención bien. Dicen los especialistas que para que nuestras neuronas asimilen todo a la información, tienen que estar bien alimentadas. Así es que hay que alimentarlas. No puedo. 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 Ya casi iniciamos, buenas noches a todos. Buenas noches, Lick. Aprovechando los minutitos previos al inicio de la clase, ¿algún comentario o pregunta que tengamos? Sí, Lick. Yo le iba a preguntar con respecto a los laboratorios. No sé si esta semana o ya estará alguno en la plataforma. Ya están los dos primeros. Ok. Lo primero ya. Eso quería preguntar también porque a veces estoy algo descontinuado. Cada semana tengo entendido de que es un laboratorio, ¿verdad? Sí es programado cada semana. Lo único que recomendamos es que nosotros vamos ahí con unos impases. El primero, el día lunes 31. Eso significa que se nos alargó. El segundo, el día 2 de noviembre. Eso significa que se nos alargó también. Porque las clases normalmente las recibimos de lunes a jueves. En este caso, ya tuvimos la primera clase el día viernes, que fue el viernes 4, si no estoy mal, reponiendo la clase del día 31. Mañana tenemos clase reponiendo la clase del martes. Sí, del día 2. Del día 2. Así sería. Ajá, pero vaya, ¿hasta cuándo tenemos para llenar el laboratorio de esta semana? Hoy estamos en la clase 10, si no estoy mal, corríjanme. Por ratitos me desubicó en el número. Sí, clase 10, si no estoy mal, estamos hoy, ¿verdad? Ya tendríamos que haberlo hecho. Ok. Ya el laboratorio de hoy ya se tendría que haber hecho. Porque es cada cuatro clases. Cuatro clases, un laboratorio, otras cuatro clases, otro laboratorio. Ok. Solo eso quería preguntarle. Bueno, para servirle. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta que tengamos? Sí. Perdón, esta es la clase 7. Estamos en la clase 7, las disculpas. Todavía mañana tendríamos la clase 8, Samuel. Así es que mañana tendríamos ya el cierre para el segundo laboratorio. Bien, buenas noches a cada uno de ustedes. Arrancamos con la sesión de este día. Un placer nuevamente estar por acá compartiendo, aprendiendo de ustedes. Y creo que el día de ayer quedó una tarea. A Carla solo le da risa que yo digo que ya he dejado tarea. Pero yo dije que quedó una tarea. ¿Cuál fue la tarea, Carla, el día de ayer? No sé, he de repasar. De repasar. Bueno, entonces si no hay tarea, pues yo estoy feliz que no haya tarea. Aunque cuando a mí me dejan una tarea, yo procuro cumplir con ella. Así es que para que vean que cumplo con mis tareas. Se las acabo de mandar en este momento, mi tarea. ¿Cuál fue, Carla? Y le pregunto a usted porque usted me la hizo. Usted me dejó la tarea. Los 10 mejores sitios para crear una web. Ok, usted me preguntó cuántos sitios hay para crear web o si hay algunos sitios por ahí. Esto es tal cual, facilita, así como hacemos los estudiantes, ¿verdad? Copiamos, pegamos. Por ahí copiamos esta información. Ahí está el link. Y ahí están los links en cada uno de las que tienen ustedes. Para que ustedes las revisen. Y son las 10 mejores páginas a nivel de buscador y en posicionamiento de buscador. Hoy vamos a ver esta parte. Son las 10 primeras páginas por ahí. Así es que cumplí con mi tarea. Ya no hay reclamos de que no hago lo que se me dejó. Bien, arranquemos entonces con la clase. Habiendo hecho mi tarea, habiendo cumplido con lo que yo tenía pendiente, veamos de qué se trata la clase de hoy. Hoy solamente quiero remarcar el punto del CTA o del call to attention, ¿verdad? Action, perdón. Donde estamos llamando la atención y dijimos que siempre debe estar uno después de cada párrafo, que debe estar otro por ahí escondidito y de preferencia que debe haber uno que sea flotante. Para que en la medida que nos vamos desplazando en la página, él también se vaya desplazando con nosotros, nos vaya acompañando. Y que sea insistente, de que esté ahí y nos diga, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Volvemos al ejemplo. Si usted no ha visto la película, le invito a ver la película de Ralph y va a ver ahí qué tan insistentes son los anuncios emergentes. Entonces, en ese mismo sentido, debe de ser insistentes los call to action, donde nos deben llevar a que demos clic, demos clic, para que esto nos permita tener un mejor desarrollo. El tema de este día, optimiza la publicación en torno a una palabra clave o la optimización de buscadores. Lo del título ya lo hablamos bastante. Lo del cuerpo ya lo hablamos bastante. En el título dijimos que debe ser un título que sea atractivo, que llame la atención. No puede ser un título tampoco tan refrito, y permítame ese término, en el sentido que ya lo utilizó la empresa 1, la empresa 2, la empresa 3, ya lo utilizaron 500 empresas y nosotros vamos a hacer la empresa 501. No, a ver, no, o sea, vamos al punto de las ideas creativas y que sea un título que llame la atención. Un título que diga, aquí estoy presente, y nos está llamando la atención. El cuerpo lo hablamos el día de ayer, la introducción, cómo debe hacerse, y si la introducción es llamativa, todo lo demás del contenido debe ser igual o mejor de llamativo, porque eso nos permite. Después de esto vamos a ver, permítanme, vamos a ver los URL, el texto alternativo y la meta de descripción. Esos son los tres elementos que vamos a ver hoy por la noche. Empecemos con el URL. Hace muchos años, y la disculpa del caso, pero creo que la historia es fundamental para poder desarrollar lo que tenemos en la actualidad. Creo en eso. No sé si es porque soy especialista en el área de sociales que me importa tanto la historia, pero si es así, pues, las disculpas trato de compartirlo. A pesar de que la historia a veces es un poquito frustrante, pero también la historia nos lleva a cómo se hacía antes, cómo se está haciendo hoy y cómo se puede hacer después. Cuando estamos hablando de esto, lo expreso por lo siguiente. En la década de los 90, finales de los 90, es cuando el Internet empezó a tener un boom, es cuando los correos electrónicos empezaron a tener un boom, es cuando los buscadores también tuvieron un boom. Buenas noches, Juan Gerónimo. Cuando empezaron a tener el boom de todo esto, y empezó a explotar toda la tecnología, a tal grado que para ese momento era emocionante tener un correo electrónico, y era emocionante tenerlo por lo siguiente. Antes estábamos acostumbrados a enviar una carta, y enviábamos toda la carta a nuestros familiares, etc. Y después de enviarle la carta, teníamos el famoso postdata. Y en muchas ocasiones el postdata era mucho más largo que toda la carta. Y yo siempre me pregunté, entonces, ¿para qué hicimos el postdata? Pero igual, lo hacíamos. Después se inventó el correo electrónico, y en el correo electrónico de los primeros que existieron fue Hotmail y Yahoo, fueron de los primeros. Los que podían inglés se animaron a crear el correo electrónico en hotmail.com. Los que podían inglés, porque como no sabíamos tan bien, se animaron a crear el correo electrónico también en Yahoo.com, o en altavista.com, etc. Y lo sorprendente es que para ese momento no había traductores de las páginas web, sino que simplemente estaba todo en inglés. No entendíamos ni dónde íbamos a darle clic, porque no decía redactar, como dice hoy el correo electrónico, pero veíamos por ahí un ícono de un sobrecito, y le dábamos clic en el ícono del sobrecito, y decíamos, quizás aquí se le da clic. Y así se fue dando. Toda esta historia tiene que ver por los famosos URL. En su momento se decía, ¿me puede pasar el URL de su página web, por favor? Y el URL de la página web tenía que ir en completo. www.marketingdigital.com, o marketingdigital.org, o marketingdigital.sidereducacion.edu.sb. Y el sb también. El es y todos los que significaban, todos estos puntos y la designación de país. Todos esos elementos del URL se volvieron interesantes en ese momento. Porque si usted no le ponía el www. había problema. Pero también había problema si usted no ponía http pleca pleca dos puntos www.marketingdigital.com Era complicado. Hoy usted simplemente le dice, ¿cuál es el URL? Ah, no, encuéntrenos como marketing digital. Le pone marketing digital en el buscador, y aparecieron todos los de marketing digital. Es más fácil. Pero traigo la historia porque esta historia nos lleva a reconocer la importancia que tiene el URL. El URL, hoy por hoy, no es necesario que aparezca en el título del blog. No como era en ese momento que he traído a mención. No es que va a aparecer todo el URL. Por ejemplo, si usted observa en el documento que le acabo de enviar, al final de la página, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Alguien que me lo lea? Está todo el URL, ¿verdad? www.abc.es Significa que es de España. Pleca Tecnología, Pleca Redes, Pleca, sería 2 millones 13,230,219, pleca ABCI-medio, porque había que leerlo también así, ¿verdad? No podíamos decir guión, porque era guión medio o guión bajo. Guión medio, alojamiento, guión medio gratis, guión 20, 13, 0, 2, 18, 18, punto html, y todos esos elementos se tenían que ir leyendo. Perdón, y todos estos elementos se tenían que leer, y usted lo dictaba así. Hoy no es necesario ponerlo en el título, que a veces la gente dice, ah, voy a poner Marketing Digital o Inbound Marketing y voy a escribir todos los elementos. No es necesario. Hoy simplemente basta con lo que expresábamos de que diga el nombre de la página web y estamos bien. Texto alternativo. Los motores de búsqueda no pueden ver las imágenes, así que el texto alternativo ayuda a clasificarlos en los resultados. En muchas ocasiones, usted y yo abusamos de las imágenes. Y digo abusamos de las imágenes porque creamos la página web y lo expresé en un momento. la creamos de la mejor manera, con el mejor estándar, con la mejor calidad y decimos la quiero en Flash, la quiero con JavaScript, la quiero con la tecnología de punta para ese momento. Y es bueno. El problema es que el motor de búsqueda no reconoce imágenes. Miguel, esto es mentira. Porque si yo arrastro una imagen y la pongo en el buscador de Google, automáticamente me la busca y me encuentra el URL o la página donde está alojada. ¿Ya ha hecho usted esa prueba? ¿Alexandra? De hecho, no sabía que se podía hasta ahorita que lo está mencionando usted. Ok. O sea, sí tenía en la mente que fuese un poquito más fácil porque hay cosas que uno tal vez quiere investigar y no encuentra en ese aspecto no encuentra el formato para poder buscarla, pero solo se encuentra la imagen. Por ejemplo, cuando uno quiere información acerca de algún dispositivo o algo, solo encuentra la imagen. Pero no, nunca lo he hecho. Ok, gracias. Le cuento otro dato. Como dijo Samuel el día de ayer, me identifico más con esa generación. Ya le doy la palabra, Marlene. El Google también. ¿Mande? El Google Lens o algo así parece que se llama. Lo podemos buscar, gracias. Fíjese que para mí fue interesante. Vino mi hija y estaba viendo un vestuario. el famoso, ¿cómo se llama el vestuario externo? El término en inglés. Outfit. Gracias. Outfit, ¿verdad? Viene mi hija y me dice, papi, es que mira, el outfit de esta muñequita está bien bonito. Primero me quedé. Por favor, con peras y manzana, explícame qué acabas de decir. Papá, te estoy hablando del vestuario. Ah, ok. El outfit. Ok, perfecto. Ya entendí el término. Y me dice lo siguiente, pero mira, papá, quiero buscar exactamente las botas porque quiero botas así. Yo no sabía que si usted le da click a la parte donde están las botas, empieza Google a asociarle todos los diferentes tipos de botas que hay. Me lo enseñó una niña de cinco años de cinco años en ese momento. Yo, bueno, seis años tenía. Yo me quedé así como, ok, aprendí. Le estoy hablando, eso lo aprendí hace tres años y medio, casi, ya tiene nueve años y medio. Lo aprendí tres años y medio, esta información. Le damos click y automáticamente va asociando. Google sí puede hacer eso, sí, pero Google en el buscador sin que obviamente metamos mano nosotros, Google no nos va a buscar imágenes. Nos va a buscar la imagen si nosotros la buscamos, si nosotros estamos ampliando sobre una imagen, perdón, sobre una parte de la imagen, nos va asociando. Pero de lo contrario, si usted dice la imagen de Cristóbal Colón y le va a aparecer tal cual imágenes de Cristóbal Colón. Bueno, si usted, por ejemplo, quiere ver a Cristóbal Colón en la caravana que venía, no lo va a asociar posiblemente Google. Entonces, ahí es donde se vuelve importante que nosotros no abusemos de las imágenes, no abusemos del texto o de los flash dentro de nuestras páginas web. Que hagamos una página web equilibrada. El texto que vamos o que la persona va a buscar y es el texto relevante, debe ir, por favor, en la medida de lo posible, escrito con caracteres para que Google lo asocie y podamos encontrar la información más rápido. Continuemos. Y así, decíamos, Google permite que se clasifique y nos dé resultados óptimos. Si usted insiste, dice, no, es que a mí me pareció bonita esta imagen, rara vez las imágenes y tal el caso acá en este momento, rara vez la imagen tiene una descripción. normalmente normalmente solo aparece la imagen. Donde encontramos descripción es cuando es alguna imagen de un periodista y que se le está dando honor al fotoperiodista y dice fotografía tomada por Juan Pérez de la empresa tal, del diario tal. Solamente así llevan descripciones. por ello debemos tener este cuidado antes mencionado. Siguiente, la meta de descripción o la meta de descripciones es esencial para mejorar la tasa de los click through, algo así es la pronunciación. ¿Saben ustedes qué es eso del click through? ¿Alguien sabe? Puedo ponerlo otra vez. Ah, lo pongo otra vez para que veamos la escritura, ok. Pero es que ahí está la respuesta, fíjense. Espérame, ya quité la respuesta. Supongo que es a través del click. A través del click. Sí. Ok, vamos por ahí. Fíjense que esto del click through es interesante por lo siguiente, porque es el click al revés. Esa sería la traducción que tiene, click al revés. Pero ¿para qué sirve esto del click al revés o cómo funciona? Ah, entonces no le voy a dar click izquierdo, sino que le voy a dar click derecho y es click al revés. No, no se está refiriendo a eso, sino que se está refiriendo a algo más allá que esto. Y permítame que si no va a aparecer en grande. Deme un segundito, solamente cambio esta configuración, regresamos, compartimos y hoy sí. En el caso del click through nos permite, como lo dice su palabra, llegar a un momento donde estamos teniendo click. Y en el caso de esta expresión, nos la explicaba Marleni, donde Marleni nos dijo, nosotros evaluamos por la cantidad de click que hemos recibido. Hoy explico un poquito más de esto. El click en muchas ocasiones es la respuesta inmediata, perdón, es la respuesta inmediata a los anuncios. Cada vez que usted le da click a un anuncio, es una respuesta y obviamente si usted lo que ha buscado son click, usted está viendo respuesta inmediata a los anuncios, pero no es la única interacción que debe haber o que hay al momento de dar un click. ¿Por qué no es la única? Porque hay otros elementos que se toman en cuenta para esto. En algunos casos, los visitantes pueden optar por escribir el URL que ya vimos, ya sea como dijimos, marketing digital y le ponemos apellido o estamos dando click. Y esto nos permite hacerlo de dos maneras. Primero, cuando usted pone el URL desde la barra de búsqueda donde se aparece el www.marketing digital punto etc. Desde ahí o cuando lo ponemos en un motor de búsqueda. Este elemento es fundamental. Muchas ocasiones desligamos A de B. ¿A qué me refiero? A de B. Desligamos el hecho. Tenemos la página web y en la página web le hemos puesto marketing digital. Pero en Facebook lo tenemos como marketing del Salvador. Los dos lugares como recomendación se deberían llamar de igual manera. ¿Por qué? Porque volvemos al poder de la asociación que se tiene y cuando se esté buscando ya sea por la barra de título o la barra de direcciones o por el buscador de Google o por el buscador de Yahoo por el buscador de Bing por el buscador que sea cuando le estemos dando la opción de buscar nos lleve inmediatamente a nuestra página en la web usted va a encontrar muchas páginas similares muchas que lo único que cambió es el final ya sea de país o el final que usted le agregó un número o algo Marleni y solo que con los nombres es como bien 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 yo porque por lo menos en Instagram me bloquearon dos cuentas porque había nombres similares en 79 países y me bloqueó la cuenta de una y era como un nombre bien o sea ni siquiera bien sofisticado verdad entonces es bien bien predecible con un con un símbolo puede ser como la sugerencia nada más de hacer la diferencia porque si me pasó eso es más subí un video de esos de tiktok porque a uno de los clientes le gusta verdad y me dije me bloqueó la otra cuenta porque me dijo que la música que tenía el video generaba violencia en 88 países o sea parece como bien absurdo porque son como las mismas ruedas le dan la opción de la canción pues pero para 88 países generaba violencia o sea era una canción tradicional verdad pero o sea parece como bien 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 absurdo pero pasa y y con uno de los nombres igual solamente gracias por el ejemplo prueba de ello porque sus correos electrónicos tienen números porque cuando lo estábamos creando nos dijo ya existe puede utilizar el correo con los siguientes números pongo un caso el millo dice cruz 19 09 por qué cruz 19 09 hago la aclaración en este caso si me gustaba y tiene un gran simbolismo esos números pero eso fue en mi caso normalmente nos obliga cualquiera de las plataformas a poner números a poner símbolos a poner algo que nos haga diferentes por eso debemos tener en cuenta cuando estamos haciendo una publicación por eso debemos tener en cuenta que no se asocie con otra empresa y cuando se logre buscar se busque tal cual por nuestro nombre también en el caso de los click through nos permite hacer algo más y es lo que ya aparece en la presentación que les estaba compartiendo y es esto es el rincu recuento perdón preciso de clicks implica excluir a los clicks de robot qué tanto existirán estos clicks de robot qué tanto existirán cree usted que hay muchos o muchas automatizaciones que simplemente le van dando click click o cree usted que es mentira yo creo que es cierto porque hay muchos algoritmos que bueno más ahora verdad que para investigaciones de mercado cuestiones se crean más algoritmos hacen más cosas y eso es lo que genera tanto como es que se llama tanto robot que que hasta roba información verdad pienso ok gracias ustedes han escuchado del personaje que creó los captcha creo que si leí una historia sobre él y no me acuerdo de qué país era no sé si creo que de Guatemala no me acuerdo como dijo el chavo eso 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 guatemalteco viene este guatemalteco y crea los captcha al crear los captcha lo hace con dos objetivos primero no sé si ustedes recuerdan que existió algo que era el escaneo en código OCR el código de escaneo permitía escanear la imagen y convertirla a text y lo convertía a texto el famoso OCR entonces todas las páginas que se escaneaban de un libro se convertían tal cual a un texto pero habían palabras que no se distinguían correctamente entonces nace la idea de el caballero Luis Von A y dice vamos a crear o decide él crear los captcha al momento que él crea los captcha empezó para que se tradujeran estas palabras o se se tradujeran sería la palabra correcta se tradujeran estas palabras y irlas agregando a los escaneos que se habían hecho dice él estas palabras en una de las entrevistas la podemos buscar por ahí en youtube y dice él la primera ocasión que yo decido vender el captcha lo decido vender a yahoo y se lo vende a yahoo para que hubiera un respaldo y todo lo demás y dice lo vendí por buena cantidad en la segunda ocasión que le hago mejoras al al captcha se lo vendo a google y le hacen la pregunta obligada en cuanto lo vendiste y dice él por política yo no puedo revelar en cuanto se vendió pero puedo decir que mis hijos y mis nietos no tendrán que trabajar nunca más en la vida imagínese por cuántos centavos se vendió y dice él entonces como parte de la contribución social que yo tengo decidí crear la empresa Duolingo cuántos hemos intentado aprender un idioma y decidió crear Duolingo Duolingo es muy bueno de verdad que es muy bueno lástima que algunos no tenemos disciplina para seguir aprendiendo el idioma algunos dijimos no si lo pago ahí si lo voy a utilizar y terminamos pagando el plus y todo el rollo se nos venció el año y pues seguimos pronunciando mal el inglés pero pagamos el Duolingo ok ese es comercial agregado de Miguel basado en lo que estoy diciendo este personaje crea los captchas este personaje crea algo después a nivel de responsabilidad social Miguel pero todo eso que tiene que ver con lo que estamos viendo de los click tiene que ver todo porque los captchas se crearon para evitar el robo de información se crearon porque se recuerda que había publicaciones donde decía gane dinero a través de internet solamente llene las encuestas y usted estará ganando x cantidad algunos nos gustó la idea y empezamos a llenar encuestas y pagaban un centavo por cada encuesta llena otros pagaban más etc pero la cosa es que se fue desarrollando esto habían otros que fueron mucho más inteligentes y no llenaron ellos las encuestas sino que las automatizaron y empezaron a llenarlas a nivel de automatización o por medio de programas computacionales como robot y iban llenando iban llenando iban llenando después dice no momento necesitamos respaldar todo y como se hizo a través de los captcha donde hoy sí o sí le dice para demostrar que usted no es un robot seleccione por favor todos los autobuses y empezamos a seleccionar los autobuses y se nos queda alguno los semáforos o los semáforos o los pasos peatonales y nos vuelve a mandar otro se nos quedó otra vez y nos vuelve a mandar otro no sé si a usted le ha causado estrés pero algunos nos causó menos estrés están buscando imágenes que están tratando de descifrar vb grande 6 95c y uno decía y qué dice ese captcha otros preferimos mejor ponerlo en audio y le dábamos clic al audio y escribía cualquiera de las opciones antes también estaba no sé si seguirá pero antes también estaba el poner una palabra si uno se equivocaba en una palabra yo creo que todavía existen algunas webs todavía cuando he intentado acceder si uno se equivoca en una palabra lo vuelve o sea en una letra pero lo tiene que volver a escribir le manda yo he pasado hasta hasta 10 minutos haciendo algo de eso es un estrés pero sí ya me ha pasado gracias por eso dijo el creador de los captcha debo reivindicarme y por eso creé gratuitamente Duolingo lo bueno es que se reivindicó dejémoslo ahí ganó sus centavos y pues qué vamos a hacer simplemente seguir con los dolores de cabeza y el estrés de los captcha pero no es culpa de las empresas sino que obviamente están protegiéndose y entendamos este principio o sea no es que nos están molestando la existencia sino que se deben proteger de que no haya un clip robot que lo está haciendo y los clips duplicados no sé si a usted le costará o será el quizás solo yo el que sigo con dificultades a veces y a veces damos doble clic y se abre dos, tres veces si nuestra máquina es un poquito lenta y estamos tratando de abrir el navegador le dimos una vez no se abrió y después nos abren diez ventanas y así va como si yo solo quería abrir una lo mismo aquí se dan clic duplicados entonces para evitar todos estos elementos de los clic duplicados es donde se vuelve importante la meta de descripción que nos va regulando y nos va enseñando si fue un clic duplicado o si Samuel le dio dos veces clic y no como duplicado sino que le interesó tanto la publicación que la vio en este momento y por error la cerró y la volvió a abrir un par de segundos después entonces no fue un clic duplicado esto adquiere mayor importancia cuando se utilizan los clic como la medida en la que se basa el pago por ejemplo siguen existiendo las empresas que siguen pagando para que usted vea anuncios para que usted le dé clic a las páginas siguen existiendo y como Marleni nos puso el ejemplo ¿cuánto pagan por cada clic Marleni? el nacional a seis centavos gracias ¿sí? por cada clic seis centavitos ya es agregado ¿verdad? o sea vámonos a todos los elementos que esto conlleva por eso es necesario utilizar herramientas como el clic al revés para que nos ayude a tener un control y una mejor optimización de nuestros motores de búsqueda continúo por favor incluya en sus publicaciones enlaces relevantes me gusta que aparece algo de lo que hemos estado hablando por ejemplo si usted observa que hay un enlace no sé si se ve la manita corríjanme se ve no se ve mi manita si se ve ok por acá tenemos un enlace o un hipervínculo le llaman los informáticos acá tenemos otro hipervínculo acá tenemos otro hipervínculo de Hong Kong Shanghai Banking Corporation acá tenemos otro hipervínculo y tenemos otro porque es importante esto de los hipervínculos o porque es importante ponerle enlaces relevantes porque no lo está diciendo usted sino que lo está diciendo la revista Formes que tanto peso tendrá la revista Formes muchísimo para los que somos amantes del área económica es la mejor revista de negocios que existe tanto en Norteamérica como en Centroamérica y mundial creo que también la mejor revista de negocio yo pensé en mi ignorancia que solamente existía en Norteamérica lastimosamente yo no visitaba los lugares donde la revista Formes se vendía la de Centroamérica o la de Latinoamérica vengo y empiezo a visitar o a frecuentar otros lugares donde llega gente que sí compra esa revista y llegué visité y me parece interesante ver compré varias publicaciones pero una en especial abril del año 2019 sí abril del año 2019 y en esta revista de abril del año 2019 venían los 10 hombres más ricos de Centroamérica cuando vi ese título en automático dije me la llevo sabía muchísimo del precio cuando llego a la caja y me dicen vale 6.75 la revista tenía ganas de decir este como fue la dejo verdad pero bien ya la había agarrado y me parecía interesante y tenía que leer me la traje después me hice habitual de comprar la revista no porque me sobrara sino que porque tenía muchos datos interesantes y en ese momento yo estaba muy metido en el área económica y pues era lo que me daba de comer para ese instante le comento porque la compré quería saber como ven salvadoreño quiénes eran los millonarios y si en esa lista de los 10 millonarios aparecían algunos millonarios del salvador para mi sorpresa aparecía en cuanto lugar un millonario del salvador que solamente es tiene hoteles centros comerciales automóviles etcétera si usted ya cayó quién es te felicito cuánto millonario después estaba el sexto millonario simplemente era el dueño de una aerolínea del salvador nada más ya estas dos personas aparecían en esa en esa revista le estoy hablando abril 2019 sí porque lo traigo a mención porque si yo ya se lo estoy diciendo si usted observa hasta desperté un poquito de interés en usted de quiénes serán estos otros millonarios antes le comento en esa revista estaba dos panameños y un guatemalteco estaban antes del millonario dueño de los centros comerciales y después iba este millonario salvadoreño y regresaba otro panameño y caía el sexto millonario que era un salvadoreño y ahí en adelante no me recuerdo fue hace un poquito de años no lo recuerdo número uno y número dos sé que no eran del salvadoreño porque ya no aparecía nadie más ahora estos millonarios también en esa revista aparecía que esta persona que era el cuarto millonario estaba construyendo en ese momento o acababa de terminar de construir un hotel en Colombia que el hotel le había costado en Colombia 10 millones de dólares estos 10 millones de dólares él dijo lo estamos invirtiendo con la seguridad de que habremos de recuperar esos 10 millones en 10 años y usted quiere recuperar la inversión hoy mismo pensar a largo plazo y eso todavía está pensando como latinoamericano los orientales dicen que las empresas con éxito empiezan a producir 20 años después y usted y yo queremos poner un negocio de venta de dulces de aguacate y queremos que mañana nos esté produciendo para ya no seguir trabajando caso de Samsung y LG sí entonces todos estos elementos por favor téngalos ahí Miguel se desvía del tema porque le daba un punto histórico no estoy estoy llevando a la relevancia que tiene que usted vaya uniendo información la información no puede ir desligada si usted desliga la información su publicación es como yo le decía a los estudiantes universitarios les felicito y les admiro porque todo sale de su cerebro guau qué nivel de imaginación el que usted tiene porque todos se lo atribuían a ellos porque no citaban a nadie yo le voy a recomendar siempre citemos de dónde es la fuente que estamos mencionando esto nos da credibilidad como empresa y esto también nos permite que como andaban buscando de la revista Formes ups con casualidad llegaron a nuestra página andaban buscando de los laboratorios y los químicos que se utilizan o los reactivos que se utilizan en los laboratorios y ups por casualidad llegaron a nuestra página también y por qué por casualidad porque estamos posicionados en el buscador de Google entre los primeros fue casualidad no es el trabajo que usted está realizando pero cuando digo casualidad porque no le andaban buscando a usted específicamente sino que andaban buscando reactivos y llegaron a la página del laboratorio lo expreso por lo que nos decía Mercy el día de ayer que ella está creando su página el blog es solo una pequeña parte de una estrategia o de la estrategia de contenido dijimos puede ser el blog puede ser una página web o puede ser una red social cualquiera de los elementos pero solamente es una pequeña parte de toda la estrategia que usted y yo debemos tener y toda la estrategia lleva un conjunto de temas lo vimos el día de ayer elija un tema general con el que quiere clasificar y cree contenido usando palabras claves relacionadas y así aumentará o aumentarás tu nivel de autoridad en los motores de búsqueda cuando usted está buscando cualquier información de significados qué página le aparece primero la RAE significados pero si yo estoy buscando un dato histórico qué página nos aparece Wikipedia ¿por qué nos aparece Wikipedia? y todos los estudiantes copian y pegan de Wikipedia y no investigaron nada más lo siento es algo que tenía en el corazón de decir a los estudiantes pero bien y no pasaron ahí y todo es Wikipedia y hasta le dejan editar entonces todos estos elementos influyen pero ¿por qué? Wikipedia se posicionó y fíjense que Wikipedia es tal cual una wiki editable por cualquiera de nosotros eso sí Wikipedia ha ido mejorando muchísimo pero es editable pero es editable por cualquiera de nosotros al ser editable por cualquiera de nosotros llega un momento donde se tiene la autoridad y se cree que todo lo que está en Wikipedia es santa palabra permítame esa expresión religiosa en el sentido de que lo dice Wikipedia así es que tiene que ser cierto pero insisto Wikipedia lo editamos todo ahora ese nivel debe tener nuestra página web ¿quién lo está diciendo? lo está diciendo Rosa Elizabeth y si Rosa Elizabeth lo dice es verdad o sea ¿quién le va a discutir a ella? si ella es la especialista en ha escuchado de los famosos gurús de X especialidad donde dicen el gurú de mercadeo dice lo siguiente ese término ya le está diciendo él es el especialista y lo que él diga pues ¿quién le va a discutir? eso debe ser nuestra página web eso debe ser nuestra publicación de Facebook que llegue a un momento de tener tanta autoridad que lo que está diciendo nuestra página tenga ese respaldo la arquitectura de los conjuntos de temas hay un contenido pilar el contenido principal y todos los demás contenidos se van a agrupar alrededor de él y se agrupan alrededor de él a través de hipervínculos los hipervínculos no son casualidad el hipervínculo está con toda intencionalidad ejemplo un colega me dice en un momento Miguel ¿por qué no nos unimos y te metes bajo la sombrilla de la consultoría los tres pollitos? y yo hice la pregunta obligada ya está la consultoría los tres pollitos ¿en qué me beneficia? y me dice este colega te va a beneficiar en lo siguiente va a estar la sombrilla pero vas a tener tu propio hipervínculo tu propio enlace cuando las personas vean tu fotografía vean tu formación buscarán a Miguel y pedirán consultorías con Miguel me pareció interesante y digo me pareció interesante por lo siguiente a veces queremos desligar los productos ejemplo de esto boquitas Diana hagámosle publicidad gratis ¿cuántos productos tiene? ¿cuántos productos como los consultorios médicos donde se unen varios especialistas continúo con la boquita o sea no crea que estoy haciendo ¿cuántas tiene? y como habían desperdicios de todas crearon la conga mix no mentira o sea se creó hasta una más porque obviamente tenía un mercado saturado y había que crear algo más fue y fue creando fue creando fue creando pero todos están bajo la sombrilla de boquitas Diana usted tiene una sombrilla en este momento y sobre esa sombrilla vaya creando los productos vaya hiper vinculando todo lo que usted ofrece Marleni le administra las páginas a ya perdí la cuenta de cuántas empresas sí a cuatro empresas yo siente pero ahora me leí porque pasaba eso que la gente invierte una semana y en una semana quiere tener toda la ganancia y pues sí yo soy muy paciente soy muy tolerante pero la verdad es que si la gente no va a tener la paciencia de su propio negocio uno no se puede quitar la vida con los demás tampoco verdad y si lo pongo como ejemplo porque o sea el señor se puso súper renuente y me dijo bueno era de tours por cierto verdad entonces tiene una operadora en guatemala y una aquí pero o sea comenzamos a publicar como el 27 de octubre si queríamos ganar gente para noviembre teníamos que haberlo hecho desde uno o dos meses antes comenzar a promoverlo y esa clase de publicidad hay que variar las fotografías mucho pero como es un solo destino no podía subir 30 volcanes todo el mes verdad o sea por diferente que sea la posición uno se aburre de ver lo mismo el mismo volcán ah o sea entonces como que no quiso comprender todo eso y si pautamos si logramos tres confirmaciones pero o sea hasta cierto punto yo les digo yo le doy dentro del paquete una pauta pero si usted quiere abarcar más clientes ya corre por su cuenta entonces no quiso verdad entonces empezamos como el 27 y me cambió la fecha del 27 de finales de noviembre al domingo este que viene o sea era de borrar todas las publicaciones que ya estaban y cambiarlas y con tiempo más corto entonces era bien imprevisible entonces me dijo no entonces no me funcionó entonces porque yo necesito a la gente ya y nadie quiere ir o sea juega en contra si gracias por el ejemplo y aquí viene el detalle si usted observa Marlene tiene su sombría de empresas a las que está acompañando lo mismo los productos que usted tiene véalo de esa manera a mí me gustó el ejemplo de esa sombría porque bajo esta sombría podemos tener variedad de productos y eso es lo que nos va a permitir ir ganando mayor éxito en el mercado y también cabe la recomendación tengo una variedad de productos bajo mi sombría pero voy a promocionar el producto que tenga más rentabilidad y los otros Miguel los otros son agregados no dan para los chocolates nada más pero si el churro es el producto que más se vende le voy a hacer publicidad al churro ¿por qué? porque si es el que más se vende hay que venderlo producto estrella excelente así es ¿sí? y vamos llegando con este producto y obteniendo mayores beneficios mayor utilidad asegúrese por favor de que sea fácil de compartir sus publicaciones hablamos de los hipervínculos por favor que sea así de fácil a veces no hallamos cómo compartir la publicación que nos llamó la atención si usted se lo pone así de fácil al visitante ah ¿por qué medio lo quiero compartir? ah se lo voy a compartir como un mensaje vía messenger no mejor se lo voy a compartir directamente en el muro a Pedrito porque Pedrito está interesado en esto o mejor se lo mando por correo electrónico etcétera y esto es uno de los métodos que ha hecho en el caso de hoy por hoy casi todas las publicaciones y en todos los teléfonos donde se va adaptando ¿por qué medio lo vamos a compartir? hacemos el comercial de la noche y después continuamos Samuel presente gracias Katherine Marisol Marmín Rudy Buenas noches presentes gracias Tatiana Michelle presente gracias Stephanie Stephanie Rosa Elizabeth Rosa Elizabeth Rosa Elizabeth Jennifer Pamela Jennifer Pamela Kenia 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 merci gracias gracias Helen Tatiana presente Alexandra presente Lick gracias José Aristides presente licenciado gracias Cintia Beatriz presente gracias Marmín Noel gracias Rosa presente Lick gracias Juan Jerónimo presente gracias Talia Beatriz presente licenciado gracias Blanca Marleni presente gracias Dagoberto gracias Elías Ernesto Héctor Enrique presente licenciado Roxana Elizabeth presente gracias a alguien no le pasé asistencia Carla Gómez presente gracias las disculpas ok quien más no le pasé asistencia todos estamos bien nuevamente un placer para su servidor compartir se me quedaron pendientes tres diapositivas sabía que no íbamos a llegar lo expreso si usted me dice Miguel yo creo que debería evitar tanta historia irse más al grano exprés me lo por ahí en privado y lo haré diferente posiblemente digo esto por lo siguiente yo creo que el aprendizaje lo asociamos más cuando estamos con historias por eso lo hago de esta manera puedo irme de manera lineal sí gracias Samuel puedo irme de manera lineal sí pero no logramos asociar tanto entonces un privilegio estar con ustedes cada noche nos vemos el día de mañana tenemos clase así es que no se les olvide conectarse mañana tenemos la clase del viernes clase que yo sé que anhelamos muchísimo son datos que ayudan a aumentar el conocimiento gracias bien nos vemos mañana Dios mediante feliz noche feliz provecho aquellos que vamos a ir a comer en este momento y los que ya comieron pues feliz noche feliz noche y feliz digestión feliz noche feliz noche feliz noche feliz noche